¡Suscríbete al canal! Vamos a continuar, chicos Bien, estupendo, lo dejamos aquí, en este lugar Vale, pues lo primero vamos a mirar a ver los objetivos que tenemos que hacer Misión, a ver, busca una ruta de transporte Al nodo de transporte Vale Pues venga, allá vamos Eh, por aquí hay algo Por aquí hay algo, ¿qué es esto? ¿Minas de qué? De detonación Vale Para el inventario Venga A ver ¿Qué tenemos aquí? Esta es una carga de la estabilización Bueno Estamos a tope, así que nada A ver, cajas Qué raro, tío, no hay nadie Hostia puta Bueno, más que por haber hay aquí Hay cadáveres Ahí va, ahí va ¿Quién viene? ¿Quién viene? Hostia, tenemos visita Eh, no corras, tío Hostias Vamos, venid, hijos míos Venga No grites, tío Qué mal rollo das Tu madre modal es poco, te enseño Yo creo Joder, ¿cómo corréis? Vamos, ven, que te estoy uniendo la cabeza Venga, asoma, asoma Toma, en todo el cuello Vale, ¿por qué no venís? Ahí va Joder ¿A qué jugáis? Se puede saber esto Que se lo tiene el gato Hostia, tío Joder Vaya embestida Nos ha metido Joder puta, tío Qué malvado Otra vez Hay que venir otra vez A ver, a ver, a ver Esto va a haber que frenarlos Porque si no Ahí te pillé Joder Joder Como grita de dolor el bicho Hola Quieto, quieto, quieto No me des, no me des Tío, por Dios Venga, te pillé Ah, es imposible Es imposible Si nos acercamos a ellos Es imposible Hostia puta, tío Puto el bicho Vamos, coño Quedaros quietos Vale Vale, con este arma mejor Joder Pero Si no paran de moverse Hostia puta Como cojones Voy a acertar Venga, tío Que te estoy viendo Venga, hombre Venga, hombre Que te estoy viendo, tío Las pezuñas Joder, macho Aquí no No se acaba nunca esto Hostia puta Vamos a correr un poco Ahora es así Vienen para acá Estos marvaos ¿Dónde, dónde, dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos Puto bicho Muérete Anda a la mierda Anda a la mierda Anda a la mierda No, 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 no Joder, tío Hala Hala, tío Tengo pasión con Isaac Joder Hostias, tío Esto es difícil Vamos a correr, yo creo Porque Es que si no aquí Vamos a tirarnos todo el capítulo Yo creo Para matar a estos cabrones A ver ¿Por dónde es? Perfecto Pues sí Vamos a dejar atrás Estos tipos Porque si no Nos van a joder Bien jodidos A ver Con el palo este Quizás Toma Te pillé Vale Vale, venga Que sí Ahí os quedáis Hostias Hay que manipular esto Pero con estos tipos Difícil Joder No me jodas Que va a haber que matarlos Tío Ahí va Ahí va ¿Tú qué coño haces eso estándole? Joder, tío Es que vayan vestidas Vale, vale, vale Atrás, atrás, atrás La madre que os parió Hijos de puta Vamos, 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 vamos Anda la mierda Ándale, melón Tenta la mierda Un rato Toma Ahí va Con guarro, tío Hostia, 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 hostia ¿Qué cojones? Manda huevos Dos veces nos han matado ahí A ver Si en la tercera Va la vencida De todas formas Ese sitio que nos hemos quedado ahí Es un poco mejor que Que aquí Porque Ahí, digamos Bueno, podemos Ralentizarlos Un poco mejor Dado que no hay mucho espacio A ver, a ver, a ver Fuera, fuera, fuera Hijos míos Venga, venid ahora si queréis Vamos Venga, que te estiven Joder Por detrás ¿Verdad, cabrón? Encima te vas Me matan, me matan, me matan otra vez Me matan, me matan Me matan Corre, corre, corre Venga la mierda ya Cojones Joder Madre mía Chico Hostia puta Macho Vamos Vamos, no te escondas Venga, no me seas No me seas cagado Venga, te estoy viendo la cabeza Y es que encima huyen Serán hijos de puta Con aquí arriba difícil Porque aquí no se los ve ¿Verdad? Hostia tío, hostia tío Para pasar esto Joder A ver A ver, con esta Vale, vamos a probar con este arma A ver Si podemos frenarlos Vamos Isaac Venga Toma Te pillé A la mierda Venga Venga, fuera Vale, bueno Está claro que este arma Es un poco más efectiva Contra estos Hacer puñetas Ahí va Estás ahí Venga Venga, ven aquí Toma Un regalito Hostia Casi me deja el otro Hijo de puta Vale, muerto Genial Uf Una zona un poco complicada Sin duda Para pasar Pero vale Lo hemos conseguido Muy bien chicos Sigamos A ver Un regalito Y esto nos indica por aquí el objetivo. Vale, pues venga. Sigamos. A ver, a ver que manipular esto. A ver. Si no te quedas aquí pegado. Isaac. Vamos a ver. Vale, uno por aquí. Otro por aquí. Y vamos al tercero que si no... Ahí. Buen trabajo. Muy bien. Hostias. Espero, espero, espero. Solamente espero que estéis muertos. Y no os levantéis cuando pase yo. Vamos, vamos. Bien, bien, bien. Vale, vale, vale. Es que no me fío. No me fío en un pelo de estos tipos que están ahí. Dos niños pasos pueden destruir a la efigie. Paso uno. Arrastrate al interior de la máquina oscura. Paso dos. Dos niños apretados y muy apretados. No lo entiendo. No, 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 no. Que sí, que vas a morir. Seguro, vamos. Hostia, es un calvo. Ahí va. Ah, estamos donde... El centro comercial este. Eh, venga, eso es. Ayúdame, vamos. Toma. Brazo fuera, muy bien. Hostia, como mata ese arma. Yo también la quiero. Ahí va. Joder. Vamos, venga. Liquídalos ahí. Con ganas. Hostia, esta tipa, promete. Este señor, promete. Ahí va. Eh, no me dispare. Este soy de los tuyos. Si quieres hablar. Habla desde ahí. No dices que has venido a ayudar. El último que dijo eso intentó matarme. No te perdones. No te haré daño. Sí. Más te vale. Inténtalo. Y te mato. Vale, parece que esta no es anda con chiquitas. Hostias. Pues nada, habrá que tomar otras medidas. Ahí va, tío. Vaya forma más curiosa de morir tienes, ¿no? Hostia puta. Oye, creo que hemos empezado, compadre. Soy Isaac. Mira, soy humano. Eli. ¿Qué quieres, Isaac? Intento llegar al nodo de transporte. Debo acudir al sector gubernamental. ¿Y qué crees que intentamos hacer nosotros? Eh, ¿puedo ayudarte? Tendremos más probabilidades si avanzamos juntos. ¿No estás de acuerdo? Ni hablar, Isaac. Yo sí. Más personas son más responsabilidad. Abriré la puerta. Pero luego vas por tu cuenta. Y por favor, no me sigas. ¿Vale? Espera. Espera. Va, que te amarrará. Que te den. Bueno, por lo menos me has ayudado a abrir la puerta. Gracias. A ver, por aquí no aparece que haya nada más. ¿Esto qué es? Un diagrama. Cargas de impulsos. Más munición. Y venga, a seguir. A ver qué viene ahora. Ah, upa. Tigres espaciales. Hostias. What the fuck? ¿He leído bien? Tigres espaciales. Hostia, hostia, hostia. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás, que este no se escupe. La mierda esa que explota. Vale, bien. Te pillé. Bichito. Almacén. Venga. A ver, diagrama de descargado. Cargas de impulsos. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí para comprar? Tenemos un montón de cosas. Más botiquines. Munición de la cortadora. Y dos armas. Que no está en la trituradora. Y el cañón jabalina. Y esto. Vale. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Gracias por ver el video. Vale, a eso le dejamos. Bueno. A ver. A ver, ¿qué pasó? ¡Joder! ¡Que no me escupas, guarro! Ahí va. Los microbios estos, ¿no? ¡Hostias! ¡A la mierda, tío! ¡Hostia puta! ¡Joder! ¡Qué putada! Ahí tenemos un montón de vida. No sé por qué nos han matado. Bueno, a ver ahora. Bueno, cuando hice un montón de vida, hice menos de la mitad. O un poco más, pero bueno. A ver, no me digas que otra vez hay que comprar toda la mierda esta en el almacén. Sí, joder. Bueno. A ver, ahora se merece la pena. Vamos a ver. ¡Ya v contextos! A ver, microbios Venga, venid aquí A hacer puñetas Todo el mundo Muy bien Despejado Ahí va Se nos ha colado ahí uno Un microbio Vale, creo que El de antes que nos ha matado ha sido este No lo he visto Muy marvado Está aquí pegado en la pared Pero ahora sí Despejado Muy bien A ver ¿Qué más tenemos? Vamos A ver ¿Qué coño suena, tío? A ver, no corran No corran, no corran Que no hay prisa No hay prisa No hay prisa, tío No hay necesidad de ir rápido Que no me escupas, tío Que te muerde en un ojo Venga, fuera Vale A ver, tenemos aquí El palo este Para Bueno, matarlo más rápido Pero bueno, ya da igual Están todos muertos A ver, no obstante No obstante No obstante A este sí vamos a matarlo Con el palo este Ya que está en la pared Vamos a clavarlo ahí Toma Vale, lo fallas Joder, Isaac Bueno Pero qué cojones ¿Dónde coño apareces, tío? Hostias Invasión Help Mayday Bueno, 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 bueno Verás Anda y escupir a vuestro padre Cabrones Cabrones Joder, tío Si no hay nadie ¿Por qué me aparece de repente Todo el mundo? Espérate porque vienen más Seguro, ya verás ¿Esto qué es? Vaya, trofeos un poco extraños, ¿no? ¿No? Vale, pues Ya que no aparece nadie más Aparentemente Aunque No está muy claro Porque el ruido ese No sé dónde coño sale Pero En fin No hay nadie No hay nadie No hay nadie, vale Vamos a guardar Y vamos a dejar aquí Este episodio Chicos En el siguiente pues Empezaremos este aquí Para lo que venga después Así que si os ha gustado Pues comentarlo Gracias a los que me seguís Y veis miserios Chicos y chicas Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias a todos